En directo desde Murcia, centésimo, nonagésimo, octavo día seguido, 198 días seguidos de protestas en Murcia contra el muro que está partiendo la ciudad en dos, contra el paso del Corredor Mediterráneo, un tren que transporta, entre otras cosas, mercancías peligrosas, que la gente no quiere que pase por el centro de la ciudad. Hablando Joaquín Contreras, particularmente la del miércoles santo, ya sabemos que es la procesión de los barrios del sur. Bueno, desde anteayer vine diciendo que íbamos a hacer una última gestión en la fiscalía, ayer no fue posible porque el informe técnico no se acabó en tiempo y hoy hemos cumplido el objetivo. Hemos estado en la fiscalía y hemos entregado un informe que han hecho nuestros técnicos, Luis y Juan Vicente, que esta noche ya no están aquí, y en el que tratamos de rebatir los informes de fomento del ministerio, que han sido, es una cosa surrealista, porque hay unos informes previos, nuestros técnicos tratan de desmentirlo, entonces aparecen otros informes de la otra parte distinto, diciendo una cosa diferente de la que habían dicho anteriormente, en fin, es una especie de seinete que dan ganas de reír por no llorar, que es lo que a lo mejor nos pide el cuerpo. Pero tenemos que sacar fuerzas de flaqueza y personalmente pienso que la justicia, ya que no los políticos, es la única esperanza que nos queda, o la esperanza fuerte que nos queda. El fiscal superior de justicia, de Murcia, es el mismo que en su momento nos quiso defender en la Audiencia Nacional, aunque es cierto que quedó desautorizado, pero es algo que el mismo, el más dolido fue él, porque fue un palo de un juez que lo desautorizó, así, con todas las letras, pero él mantiene la misma tesis favorable a nosotros, ahora tiene otro papel, y la denuncia la tiene abierta a requerimiento nuestro, comparecimos el 12 del mes pasado, y ahora hemos vuelto a ir con un nuevo informe, con un nuevo informe que tiene el apoyo, no solamente de nuestros dos técnicos que están trabajando en este asunto, sino de otros técnicos que desde fuera están apoyando. Entre otros, uno que fue decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, y que dice que es un disparate hacer una obra sin cimientos, cuando lo que hay debajo es un terreno débil y flojo, con escombros, y con trozos de ladrillo y de yeso, que eso es una locura, hacer una obra como lo que se está haciendo. Esta es la situación, en su momento, yo no quiero ni justificar ni... Bueno, el fiscal tiene muchos temas encima de la mesa, entre otros el tema del mal menor, que se ve con perdón que está saliendo, y cómo se le están yendo los apoyos que tenían ante ayer resulta que los marineros, los vecinos, los otros técnicos que apoyaban, que apoyaban los ecologistas, que apoyaban el estudio que se estaba haciendo, han terminado por tirar los papeles y abandonar, porque es una pura engañifa la estrategia de este gobierno regional que tenemos. Entonces, digo, cuando abrió el caso, dijo que tenía seis meses para terminar su trabajo, su investigación, hoy hemos entregado el informe, y nos ha recibido en el despacho, hemos estado hablando a los tres, a la hora de hablar de cuestiones más o menos políticas o ciudadanas, hablaba yo, pero cuando eran cuestiones técnicas, han sido Luis y Juan Vicente los que han tomado la palabra, porque entendían de eso más que yo y que el propio juez, y, bueno, al final, el juez, el fiscal tiene que jugar con nuestros informes y también con los informes que tiene fomento, porque este monstruo que aquí tenemos puesto está hecho en base a unos informes, también de unos técnicos, que opinan que esto se está haciendo bien, y lo que nosotros estamos tratando de rebatir. Porque, entre muchos fallos, pues hemos tenido que descubrirle que ahí hay una acequia, e incluso ese ascensor que quieren poner, pues está dibujado para ir a parar encima de la acequia, o sea que esto no hay por dónde cogerlo. En definitiva, el hombre está en buena disposición, está estudiando nuestro caso, está pidiendo información al ayuntamiento, de permisos de obra, de requerimientos que el ayuntamiento tiene que dar como implicado, ayer mismo dice que recibió contestación de parte de lo que le ha pedido, y nos ha venido a decir que en el mes de mayo tiene que tener el tema terminado, es lo que yo puedo decir. Mientras tanto, esto sigue, pues como yo lo he dicho yo, pero es que allí están trabajando hasta de noche, y es una obra que tiene muchas prisas en terminar, bueno, por la estrategia de los rechos consumados, y de hacer la obra lo antes que pueda ser, e incluso antes de que pueda haber una orden de paralización. Pero en todo caso, si hubiera obra de paralización, la escalera se queda hecha y la obra se queda paralizada. Eso es lo que en cualquier caso podría ocurrir. Yo personalmente pienso que el fiscal superior de justicia de Murcia es una persona objetiva y que va a hacer un buen trabajo, y así como digo que no confío nada en los políticos, en los políticos, en los que gobiernan y en los que lo apoyan de alguna manera votando a su favor y otras veces absteniéndose, y todos sabemos quiénes son, pero la justicia es la que puede sacarnos de esta situación y tenemos que seguir aquí. La movilización no puede terminar, eso es lo que confían el gobierno. Bernabé López Miras y el Partido Popular lo que están hace mucho tiempo pensando es que esos locos ya se cansarán cuando vean que no nos cedemos seguirán retirando y su esperanza es que un día aquí desaparezcan los que estamos concentrándonos y tengan manga ancha para seguir con su obra. Entonces, eso es lo que no podemos hacer. Yo os animo a que no nos quede otra salida, que tenemos que seguir aquí, que hay que sacar fuerzas de de flaqueza, tenemos que tener, estamos en una mala época, jueves santo, viernes santo, tenemos las fiestas encima y es una época que desmoviliza, hay gente que se ha ido, hemos visto whatsapp de amigos nuestros que están unos en Nueva York, otros están en el Vesuvio, bueno, pues la gente tiene derecho también a aprovechar las vacaciones y es cierto que somos, en estos momentos, somos menos porque algunos de los que pudieran estar no están, no están en Murcia. Entonces, tenemos que pensar en una asamblea que tiene que ser lo antes posible, en cuanto, pero no puede ser antes de, en esta situación de fiesta en la que estamos, que desmoviliza y tenemos que seguir aquí y tan pronto terminen estas fiestas, pues tener una asamblea, volver a hacer propuestas viables y hacer las movilizaciones que tengamos que hacer sin ninguna, sin ninguna limitación, nada más que yo me agarro a mi tesis de que las movilizaciones tienen que ser no violentas y pacíficas porque de otra forma se nos vendría abajo y nos desacreditaría, que es lo que por otro lado promueve, que nos está provocando, quien nos está representando, con esta represión tan desorbitada, hemos visto las imágenes de Cataluña y resulta que allí había dos furgonetas y aquí tenemos ocho o nueve todas las noches, nosotros se ve que somos más peligrosos, las bombas, las pipas estas que estamos comiendo son más peligrosas que los atentados y que el derecho a la independencia ni otras reivindicaciones de otros ciudadanos de España y aquí el policía no hace falta que sea aumentada sino que sobra. Esta es la situación, yo no sé cómo terminar pero animaros a que no nos queda otra que seguir y la justicia puede ser quien ponga a los políticos en su mano. No puedo decir otra cosa. Gracias. 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 Epi ha dicho lo de una pregunta relacionada con la Virgen que si va a volver por aquí o no. Es que están diciendo que no va a que la gente no va a salir. Esto, eso es, no digo yo que sea un problema menor, pero, pero, yo, la Virgen pasó por aquí y las previsiones son de que vuelve por aquí. Eso fue lo que yo tuve ocasión de hablar con el cabo de Andas, Joaquín Coy y me dijo que esta rumería iba y pasaba por aquí. Sería bueno que pasara para que la gente viera este monstruo, aunque es posible, es posible que a lo mejor en la cabeza de quien gobierna esté pensando que es mejor que vaya por otro lado, pero tal como estaba concebido después de yo haber hablado con el cabo de Andas cuando la bajaron porque tuve ocasión de hablar unos días antes, precisamente su padre había murido una semana antes y la romería estaba planteada para venir y volver por este lugar. Antonio quería decir algo, ¿no? Una pregunta, pregunta. Bueno, yo pienso una cosa, realmente el fiscal ¿se oye? 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 Vamos a ver, el fiscal el fiscal sabe perfectamente que esto es una obra ilegal, como lo sabemos todos, pero él tiene la obligación de actuar, al margen de que esté muy a favor nuestro o no, no creo que haga mucha falta pedir una evaluación del impacto medioambiental que no está y todos los días leemos en este artículo y en el otro y además vemos lo que está haciendo ahí que eso es imposible que pueda ser eso ilegal y eso se puede parar en muy poco tiempo hay obras que se paran de un día para otro una obra de un edificio lo que sea no entiendo como esto no se puede parar eso primero ahora se pone que es la acequia que es un añadido a lo demás pero es que lo otro viene de mucho tiempo atrás no lo entiendo ni creo que lo entendemos ninguno ni ninguna de los que estamos ahí lo segundo creo que hay gente que no está viniendo porque ve que no se toman medidas adecuadas yo vengo porque voy a venir hasta el último día que pueda y que tenga pero realmente a veces me dan ganas de no venir en agosto creo que hicimos una asamblea ahí y se propusieron varias cosas que desgraciadamente por una razón o por otra ahora no lo puedo explicar Joaquín no se están llevando a cabo yo propuse y lo he seguido proponiendo de hacer grandes manifestaciones en Murcia que es donde les duele aquí a los que están allí a los políticos y a los no políticos no les duele no no les duele simplemente que hay que parar el tráfico un poco y ese tráfico a quien le duele a los propios vecinos entonces yo pienso que hay que meterse a hallar pero claro está diciendo Joaquín que van a hacer una asamblea es que ya se hizo una asamblea y en esa asamblea se acordaron estas cosas y desde luego nada de esto para mí es no es deja de ser pacífico totalmente pacífico no es pacífico meterse en Murcia mil dos mil quince mil o las que sean que normalmente la gente que fue a la primera iría a la segunda y además gente que no ha ido ahí vendría también yo veo por ahí siempre el mismo argumentario es que podríamos ser menos bueno pues si somos menos no pasa nada y termino otra cosa yo creo que a la justicia el que más y el que menos de aquí sabemos que están presionados todos sabemos que están presionados ante una obra como esta para que esto se venga abajo si no tienen presión por la parte nuestra lógicamente le van a hacer caso a la presión del poderoso por tanto yo pienso si quieren lo explique Joaquín y termino si se quieren pues esperamos un poco pero esperar un poco con eso ellos van a una marcha forzada y si se esperan seis meses es como decir espérate que lo termine después me ponen una multa que nos la vamos a llevar todos y entonces se queda todo arreglado porque la multa la vamos a llevar al final porque el fiscal va a tener que decir algo para quedar bien pues no que quede bien un poco antes yo creo que yo creo que estamos de acuerdo todos dicho con una forma o de otra que hay que movilizarse y aquí nadie está diciendo que no se movilicen vamos a movilizarnos pero tiene que de hecho nos hemos movilizado de lo que se acordó en la asamblea pues yo creo que muchas de las cosas que se acordaron se han llevado a cabo hemos hecho manifestaciones hemos pedido la dimisión del delegado del gobierno o sea que aquí no hemos estado quietos y hemos estado saliendo hemos estado saliendo a manifestaciones por la calle hasta que muchos de nosotros tenemos aquí hay ya 30.000 euros de multas puestas estamos afrontando la situación lo mejor que sabemos y las manifestaciones hay que plantearlas dentro de los límites legales y con garantías de éxito porque si cada vez que hacemos una manifestación es con poca gente lo que estamos dándole es argumentos a quien a quien gobierna ya son cuatro datos estos han venido abajo es decir las movilizaciones hay que hacerlas no solo para quemar la bilis que tiene uno en el cuerpo a mi también me han dado ganas muchas veces de abandonar pero no lo he hecho estamos aquí estamos como estamos y esto es estamos en un momento difícil y todas las movilizaciones son difíciles pero dime tú en qué ciudad y en qué lugar de Europa se han mantenido seis meses de movilización y eso se debe a vosotros no a nosotros a vosotros a la gente de Murcia que estamos dando una lección en toda España y te lo puedo decir yo que no estoy en las redes por salud mental me dije que Joaquín no entres en Facebook ni en Twitter pero tengo otros cables puestos y yo por ejemplo que esto es Madrid en Madrid este fin de semana de lo nuestro se habla en toda España y fuera también de ella entonces estamos haciéndolo muy bien y yo animo a que no nos desanimemos y a que sigamos en la marcha con movilizaciones con concentraciones y con lo que acordemos en las asambleas y en donde saquemos fuerza aquí tenemos que seguir y cuando pase esta situación porque tú no puedes ni yo quitar las profesiones y el bando de la huerta y el entierro de la sardina pues saldremos de nuevo a las calles con la misma fuerza de antes y aquí no hay nada más que disminuir que no 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 Pues seguimos en directo en Murcia, 198 días, no sé si al principio de la transmisión lo habré dicho correctamente, son ya muchísimos días, es muy fácil perder la cuenta, aquí bastante con mantener la salud mental, como también ha estado mencionando Joaquín, bastante con eso, 198 días, decir que la gente está decaída, no, va a rachas, va a momentos, a ver, ten en cuenta que la pasarela va avanzando, la pasarela es terrible, es monstruosa, es peligrosa, te están anunciando, te están anunciando muerte casi, entonces eso indigna la gente, es lógico, siente impotencia, en impotencia pues la muestra la gente a modo de tristeza, ¿no? Pero habrá que aguantar, habrá que resistir, importante seguir defendiendo, que esto se vea, que esto se sepa, tener claro que la gente somos los medios, que no hay que esperar que venga nadie a comunicar esto, que somos nosotros quienes lo tenemos que comunicar, y que hay que seguir compartiendo, hay que seguir compartiendo, hay que seguir difundiendo. Buenas mierdas, coronado, buenas mierdas, buenas noches. Aquí hoy en Murcia, una parte de la ciudad está de fiesta, y la otra allí indignada. Ahí están los que hoy van decolorados, pero que su falta de vergüenza hace que no se pongan colorados viendo la pasarela. Y no hablo a los cofrades ni a la gente, hablo a los corruptos. A los corruptos, no, hablo a los corruptos, para dejarlo claro, porque habrá quien diga, ¿eh, de qué hablas? No, a los corruptos, que como no tienen vergüenza, no se pueden poner rojos. Es que no la han conocido. Yo a Iván de Colorado, pidiéndole a la Virgen y a Dios, y no te sabés qué le piden. Pero vete a saber. Sobres, dinero. Vete a saber lo que le piden. Y no vete a saber. Tanto que defiende la tradición, la tradición es que la Virgen pase por aquí, le da igual, ¿eh? Y ahora no, no, le da igual, ¿eh? Claro. Ahora no, ¿eh? Para que la gente no vea, claro. Ojos que no ven, corazón que no siente. Sí, sí, saluda, salúdale. Vamos a mandarle, vamos a mandarle aquí. Pues sí, a ver si. Un abrazo para Aurora. Qué menos, de mucho ánimo, de mucha fuerza, porque estar en el hospital, eso agota muchísimo. Allí... ¿Sí? Está mejor el amarillo. Vamos, eso es bueno. ¿Cómo se llama amarillo? Antonio. Antonio. Un abrazo aquí a Antonio y a Aurora. A ver si... Aquí llevaremos 198 noches, pero las noches de los hospitales valen por cinco. ¡Saca, carajo, que se pose tan guapa! Vale por cinco. Aquí, Juani, Carmina... ¿Eh? No se pose, que vive aquí mi amigo. ¿Eh? Nadie ahí. No sé qué quiere que... Pero sí es que hay tantas cosas en las que vamos a ver. Estamos contentísimos, pero lo que nos están poniendo. ¿Qué te parece que no lo hará? 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 Pues le estoy mal a tu idea de... Yo le diría que si ellos pudiesen que pasar por aquí, ellos, su familia, sus hijos, pudiesen que pasar por aquí. Si hubiesen que pasar por aquí, yo ya no me cambié de cosa, ¿qué hubiese que pasar por aquí? Yo mi casa desde allí te suelo. ¿Isa? ¿Isa? ¿Isa Gota? Ah, está justo. Yo no entiendo. Esa Gosta, gracias. Ya tengo que echar. Una, dos, una y esta por aquí. Venga, venga. Pongo. Espera, Carmen. ¿Qué? ¿Se ha quedado ya? No. Ponlo más cerca. A ver si se oye. A ver, ahora, mira. Mira a ver. No, pero bueno. ¿Qué? Porque mientras que ellos, en ese tiempo, que no sabemos cuándo es la consecuencia de su sufrimiento, lo va a sufrir, todo es lo que decimos. Porque a todos, 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 a todos. Eso no es verdad. Si tú no vas a seguir subiendo con el consagro de coches, lo calmo, de la cultura, de la cultura, de la cultura, que no sigas con él, lo que decimos es que no se les hace mal. Eso siquiera es lo que han sido humanamente. No, 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 no. A ver, hay, sujeta así, sujeta así. No, 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 espérate. A ver, yo te voy a arrepentir ahora. ¿Eh? No, no, sigue hablando, sigue hablando. ¿Y qué le digo más? ¿Qué sé? ¿Cómo? Ahí. Por favor, ¿y por qué? ¿Por qué no me disimó para una pelada? Porque sí, sí, no me importa. Mira, somos... Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí Gracias. Gracias. Nos mata. A mí también. No, pero yo cuando vi a los de la acampada en el ayuntamiento digo, ole sus huevos, qué mérito tienen y qué bien que lo han hecho. Porque lo verás, lo verás en los medios, lo saben muy bien que estamos, pero claro, ¿qué piensas? ¿Qué piensas? Que por eso vamos a... No, nosotros solamente queremos respuestas, pero una respuesta... Para esa injusticia que nos está haciendo. Que no la... Y que yo no me esperaba nunca por nunca. Me acordaré toda la vida. Me acordaré siempre de aquella manifestación que tú, porque te iba a hablar de tú que eres muy joven, que ibas el primero con nosotros delante de la pancarta, con Miguel Ángel, con toda la corte. ¿Eh? Iba ahí porque queríais el sosterramiento también, unido a nosotros. ¿Dónde se ha quedado eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde han metido el proyecto, Carmina? ¿Dónde han metido el proyecto que teníamos tan bonito para la ciudad de Murcia? Pero... No para este barrio, sino para la ciudad de Murcia. Exactamente. ¿Dónde han metido el proyecto? Ellos sabrán. Pero claro, ¿con qué nos queréis conformar? ¿Nos conformáis? ¿Con qué eso no va a ser? ¿Con qué eso va a ser? ¿Pero cómo? Vamos a nosotros a creernos que esto va a ser provisional. No podemos, y me repito y me repito, estáis engañándonos, estáis mintiendo, estáis humillándonos prácticamente, estáis aprovechando... ¿Cómo están quedando? Claro, esto es... Esto es... Mira, nosotros, esto es una humillación lo que estáis haciendo. Y vosotros como personas... No valéis dos reales. No, no, vosotros como personas dejáis mucho de... No sé... De valer. De valer. Porque desde luego... Yo nunca... Y de que miren su trayectoria. Cuando lo recuerden en esta capital, ¿cómo se les va a recordar a estos dos políticos que tenéis? Pues se les va a recordar como... No sé. ¿No les da vergüenza por ellos que miren a sus hijos? Porque a sus hijos no van a decir. Pero si yo les he dicho antes, y lo vuelvo a decir, lo vuelvo a decir, que me gustaría que tuviesen que pasar por aquí, por esas escaleras, por esas pasarelas, me gustaría que tuviesen que pasar... Mira, tus padres, que son mayores, ellos, sus hijos, que dos que pasaran. A ver qué tal, a ver ellos cómo lo ven, que eso es una cosa tan graciosa, tan buena... Por favor. Yo, mira, si es que ya no hay palabras, no hay palabras, ya no os dejáis... ¿Qué para qué? Pero oye, ¿no creéis que por eso vamos a tirar la toalla, eh? No vamos a tirar la toalla. Estaremos hasta el último momento, porque nuestra dignidad es mucho más que todo lo que estáis haciendo. Estáis por encima de lo que nos han puesto. Estáis por encima, porque estáis jugando con nuestra dignidad, y eso es... Eso nos sobra. Bueno, Cecilio, sigue hablando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, yo me he puesto... No, muy bien, no, la gente somos los medios. Mirad, ah, vamos a ver. Yo aquí hago de cámara, de locutor, de entrevistador, llevo el técnico de sonido. Estoy interactuando con la gente, es mucho. ¿Cómo? Entonces, la gente somos los medios. Decían que no se escuchaba. Pues nada, me pongo el gorro de técnico de sonido y a solucionarlo. A solucionarlo. Isabel, a la cámara. Juani, al micrófono. Carmina, dando aquí todo, ¿eh? Poniéndolo todo bien claro. La gente somos los medios. Eso es lo que estamos haciendo. Ten en cuenta, Carmina, que los medios cada vez tienen menos gente. Porque está muy precarizado. Cada vez tienen menos gente. Y la gente... Y miedo. Y la gente, cada vez tenemos más medios y menos miedo. Más medios y menos miedo. Así que esto lo estamos haciendo visible. Esto lo estamos haciendo visible a nivel nacional, a nivel internacional. Los de aquí, por mucho que quieran callarnos. Porque no podrán, a lo mejor, porque sus jefes nos los dejan. Pero a nosotros no nos van a callar. Se puede callar a una persona, a varias, durante un día, durante muchos días. Pero a un pueblo entero, Carmina... ¿Cuántos días, Cecilio, estamos ya? Hoy es el día centésimo, nonagésimo octavo. Ciento noventa y ocho. Imagínate. Imagínate, Cecilio. ¿En qué ciudad o en qué lugar han podido mantenerse unas personas como nosotros? Tanto tiempo estamos manteniendo aquí. Eso es imposible. Lo sabéis muy bien. Lo saben muy bien ellos. Eso es imposible. ¿Pero por qué? Porque es algo que lo llevamos... Llevamos, no sé, nuestra justicia es que la llevamos dentro de saber lo que nos quieren hacer. Entonces, tenemos que estar... Es que tenemos que estar... Es que no podemos. No podemos esto, dejarlo. No podemos dejarlo. Hagáis... Vaya usted lo que queráis. Pero, de luego, vuestras conciencias, que no sé si tenéis algo de conciencia. Si es que tenéis conciencia, que es lo que se dice, en vuestras conciencias irá. Irá esto que estáis haciendo con todos nosotros. Bueno, Carmina, hay que hablar bien claro. Y yo creo, mira, yo creo que todavía no somos conscientes de la historia que estamos protagonizando, que estamos creando. Aquí tantísimos días, tantísimos días seguidos. Porque si un día es festivo, lo convertimos en más festivo todavía, como la Nochebuena, como Reyes, como Nochevieja. Cecilio, que un miércoles santo, que tenemos una apreciación tan bonita como es la que sale del barrio del Carmen. Y que seamos capaces de estar aquí antes que tener que ir. Porque mira que si queremos estar tan bien, y sabes, porque son nuestras tradiciones y nuestras fiestas. Pero queremos que esto es más... tenemos más derechos de tener que estar aquí. ¿Por qué? Porque esto es lo que ahora nos toca estar viviendo y luchando. Porque el otro lo tendremos otros años. Están todos los años. Y entonces esto es donde hay que estar ahora. Aunque nos quede ese sentido de no poder ir. Pero sabemos que es una cosa que eso no se la van a llevar. Esto sí tenemos que estar aquí. Carmina, si hace falta, moriremos aquí aunque no resucitemos al tercer día. Con las botas puestas. Que yo las llevo puestas, eh. Con las botas puestas. No te las quites, no vaya a ser que luego, eh. Hay que estar con las botas puestas siempre. Me voy que son las diez y mire... Y no voy a nombrar ahí más nada. No voy a nombrar ahí más nada. Que se tiene que ir. Pues así es. Otra noche más. Otra noche más. Otra noche más, Cecilia. Las que haga falta. Otra noche más y las que haga falta. Cada noche con más fuerza aquí. No, no, no la perdemos. No la perdemos. Mira, Charo, ¿qué me dice Charo? Otra. Otra. Que se ha venido, se ha comprado su empanadilla. Es precioso. Entrevítala tú ahí. Venga, Charo, ¿qué? Esta noche, ¿qué hemos pensado? Cuando hemos llegado. Hemos pensado de dos menos... ¿Qué quieres que te diga que hemos pensado, cariño? Venga, lo que hemos pensado. Lo que hemos estado hablando ahí. Del monstruo. Del monstruo. Del monstruo que hemos hecho. Ahí tengo una foto en el móvil que da miedo. Que a ver cómo vamos a pasar nosotras por ahí. Gateando, porque de pie no, porque nos vamos a marear. Vamos a hacer que vamos los gatos despacito para arriba. Así es que pasamos. Sí. Por ahí no se puede pasar. Te lo digo de verdad. ¿Quién va a pasar por ahí? Con lo inclinado que tiene eso. Para bajar luego. Para subir, dices, voy subiendo. Pero luego, ¿quién baja? De cabeza, dando vueltas. Eso está horrible, Cecilio. Está horrible, horrible. ¿Y qué piensas de que los otros políticos están en la iglesia totales? Pues muy bien, ¿eh? Estarán pidiéndole a la Virgen que nos ayude a nosotros. A que no nos caigamos. Claro, a que no nos caigamos. Tú lo has dicho. Esto es una desvergüenza. A que se están saliendo con la suya. Pues puede, puede. Humillando a un pueblo. Exacto. A su pueblo, gastándose el dinero que no tenemos. Y el que teníamos también se la han gastado antes. Claro, a los que le hemos votado. Claro. Porque el alcalde de Murcia vino a pedir nada de voto. Pero escúchame, como le dijo mi marido. Vino por todo el mercado dando mecheros y cosas de esas. Pidiendo el voto, el alcalde. ¿Y ahora qué? Pues... ¿Qué manos nos echan? Juan, cuando... Mira, agarra el micro. Cuando tú hables, pa' ti. Y luego, pa' allí. Y siempre quieto. Cuando tú hables, pa' ti. ¡Ay, dale que te pego! ¿Eh? Allí vamos a salir empoderadísimos. En todo. En la materia. ¿Eh? Y además... Ella... Es buena. Es buena, ¿eh? Es buena. Entonces, así y así. Venga. Te la pa' todos los días. Sí, sí, bien, bien. ¿Y que ven cuando? Mirando a la gente. ¡Hola! Claro. Aquí estamos día tras día. Siete meses ya. Siete meses. Siete meses. Siete meses. Estamos siete meses. Esto ya es cachondeo, pero la verdad, dicha, esto es una indignación, una impotencia, una... una caca de políticos que tenemos. Y si me están escuchando, que venga que se lo digo a la cara. Que vengan que le vea, vamos a decir, los santiagueros, como nos digan, le vamos a decir cuatro verdades. Sin... Sin eso, sin... Sin ofender. Sin fuerza. Sin fuerza, sin violencia. Pero... Sin pipa. No, con pipa, ¿eh? No, sin pipa. Con pipa, ¿eh? Con pipa, sin saldo. Con pipa, sin saldo. Vale. ¿Qué has hecho con la cámara? Desde luego, castondeo, de verdad, de verdad. Pero bueno, ya quedamos cuatro gatos y para que vean la gente que nos está viendo que tenemos todavía humo, aunque la procesión vaya por dentro. Aunque la procesión vaya por dentro, tenemos humo y aquí vamos a seguir el tiempo que haga falta. Pero, Charo, que vengan, que se pasen aquí a este barrio unos días. Ellos y su familia, sobre todo el alcalde, que vean lo que es. Que nosotros no le queremos hacer daño a nadie, sino que se pase aquí unos días con nosotros. Claro, lo invitamos, que aquí tenemos buenos restaurantes. Que entregan su familia, sus hijos, sus padres, los que tienen que pasar por ahí, por la escalera. Los que suban, que estrenen la pasarela ellos. ¿Qué descubran ellos lo que tienen? Lo que sentimos, lo que sentimos cuando vemos el monstruo este que nos están poniendo. Este no es el monstruo de las galletas, el monstruo de hierro. Es querer matar a un barrio. Mira, es que nos están matando poco a poco. Yo miedo tengo, miedo tengo de empezar a subir escalones. Con la espalda como la tengo, y yo estoy medio regular, pero ¿y el que van sillas de ruedas? Esto es un crimen lo que están haciendo con el barrio. Así que me voy a dormir porque ya hemos echado rato. Bueno, pues Charo, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, guapa. Muy bien, ha salido muy bien. Sí, bueno, cortamos. Vamos a cortar, que nos vamos a dormir. Ya está bien. No, 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 no. Al vecino. Aquí hay otra vez. No, no, al vecino, al vecino. Hay que ver, la gente no huye. La gente no huye. Venid para acá, hay que quitarse un poquito de vergüenza. Para luchar contra tanto sin vergüenza. Venga. No quiere. ¿No? Bueno, Antonio. Vamos. Ya quedamos cuatro gatos, hijo. No, no, no. Todavía... Eso sí. La policía no falla, ¿eh? La policía no falla. No, eso no. Eso están aquí, llueve o truene también con nosotros. Ven aquí, Charo. Venga, dime, guapo. Oye, ¿y cómo va tu nieta? ¿Dónde está? Porque estás de vacaciones. Mi nieta. ¿Dónde está Lucía? ¿Dónde está Lucía? Lucía Belén, que la operaron de la muela y ha tenido la cara así. Entonces no vienen, porque no podía salir. Pues desde aquí un abrazo para Lucía. Un abrazo, Lucía, Belén, Paqui, Juan. Antonio también. Antonio. ¿Ves? No, no. Claro. Que se quedan con las ganas. Pero como madrugan tanto para dormir... Pero aquí viene la matiarca, ¿eh? Viene Charo. Hombre, la matiarca no falla. Sabes tú que yo no fallo. Charo es mucho, Charo, Charo. Todos los días en las vías, en las vías. Todos los días. Todos los días, Charo en las vías. Sí, claro. Y que no me falten las fuerzas, porque si no esto es cachondeo. Mira, nos estamos desinflando, pero no van a poder con nosotros. Si es lo que quiere que nos desinflemos, no nos vamos a desinflar. Vamos a estar aquí noche tras noche. Hemos estado todo el invierno con las mantas lías y con los gorros ahora que viene buen tiempo. Comenzamos en otoño. Como siempre se ha hecho, la sembrada. Exacto. Y ahora toca recoger. Vamos a ver. Toca recoger, que para eso somos huertanos. Eso queremos, eso queremos. Para eso somos huertanos. Bueno, a ver, tenemos en la cámara a María, ahí con varias asistentes de cámara. Pero que se vengan delante, delante, que yo voy a dar ya el paso a otro. Pero bueno, la gente somos los medios, ¿eh? ¿Has visto? Bueno, pues sí. Charo, mañana más. Claro, aquí todos los días. Y esto a difundirlo, a compartirlo, porque lo que no se ve, no existe. Yo hasta sin cenar me he comprado una empanada y me la he comido aquí. Porque digo, hay que estar. Mira. Así que... Nos quitan el dinero y nos dan hambre. Es lo único que nos dan. Claro. Pero pesambre, 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 pero aquí vamos a estar fuertes. Todos los días tenemos que estar aquí, Cecilio. Y tú con nosotros, que tú haces mucho. Madre mía. María, María no cede ya. Me quema, me quema. Te quema, María. Bueno. Mica, mica, María. Mica, mica, María. Mica, mica, María. Hasta mañana. Venga. Hasta mañana, Charo. Bueno, pues nada. Hasta mañana. Pero, dilo aquí. Me voy yo también. Dí. Buenas noches y hasta mañana. Dí. Fins demà, una abrazada. Fins demà. Hasta mañana, Charo. Mira, mira. Fins demà. Es un abrazo y un abrazo. Es hasta mañana en català. Fins demà. Fins demà. Fins demà. Fins demà. Muy bé. Muy bé. Venga, Juani. Adeu. Hasta mañana. Hasta mañana. Bueno. Aquí. Aquí la Yen también. Aprendiendo una amiga català también. Claro que sí. Para eso aquí uno es un catalano murciano. Y parte también de otros sitios. Porque allí donde he estado. Allí donde he estado ha calado en mí, eh. Eh. No tengo. No soy del lugar que nací. Porque eso sería. Eso sería. Aceptar una lotería, eh. No soy del lugar en el que nací. Soy del lugar que nací. En el que he estado. En el que estoy. Eh. Y parte en el que algún día estaré, eh. Uno tiene que defender a las personas por encima de los territorios. Porque nunca sabe uno dónde va a estar, eh. Aquí hay gente que no está luchando contra esta pasarela, contra este muro. Y no sabrán si un día, si un día, eh. Pues tienen que trabajar en este lado. Se enamorarán de alguien de este lado. Eh. Nunca lo sabe. Nunca lo sabe. Sí, sí. Aquí. Nos podrán decir que nos adoctrinan. Sí. Donde nos acogen. Exactamente a José Antonio. Exactamente. Comentaba antes que ayer mencioné la campaña de José Antonio acerca de la discriminación laboral que se produce a las personas que tienen alguna enfermedad crónica. Eh. Y la he compartido ahora en Twitter, eh. En Twitter tenéis ahí el enlace a la campaña en Change.org. Importante también, eh. Que no solamente es cuestión de firmar, es cuestión de leer lo que comenta ahí. José Antonio es Humanización SS, aquí en Periscope. Y que lo tengas en cuenta, eh. Que es muy importante, es muy importante. Nada, nada. A ti, José Antonio. Si se me olvida algo, siempre decírmelo, eh. Recordármelo porque se me olvidan demasiadas cosas. Pero bueno, procuro estar ahí también atento. Pues ya veis, eh. Estamos llegando a ese momento, a ese momento en el que en la plaza de soterramiento hay más policías, más agentes que agentes. ¿Loli? ¿Qué? ¿Loli? ¿Loli? Madre mía. ¿Otro día aquí, Loli? ¿Otro día aquí? ¿Tú sabes qué estamos pensando? No. De hacer, si pudiera, nos diera tiempo de que a Viernes Santo hacer pasarelas de... Espérate, que nos vamos a buscar un buen reportero. Agarra a Jesús. Y se lo pone ahí, ahí. Hacer pasarelas de cartón y hacer una procesión con los vecinos con las pasarelas de cartón a cuesta. Por aquí, por el barrio. Porque de verdad que esto es una cruz. Esto es una cruz la que nos han echado encima. Y, además, pisando nuestra dignidad de barrio y de vecinos. Y, además, tratándonos de terroristas. Y, además, dándonos la espalda encima de todo. Y esto, no hay derecho a esto. No hay derecho a esto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque tienen el poder? ¿Tienen derecho a marginarnos de esta manera? ¿Qué intereses tienen? ¿Qué intereses tienen? ¿La de fastidiarnos a nosotros? Pues los que se van a fastidiar, al final, van a ser ellos. Los que se van a fastidiar van a ser ellos. Porque van a perder muchísimos votos. Y, encima de todo, van a quedar mal con toda la región. Muy mal. Porque a esto no hay derecho. No es justo que nos traten así. No es justo que quieran hacer un gueto de estos. No es justo que tengan la poca dignidad, porque yo creo que no les queda ninguna dignidad, de hacerlo esto por narices. Por no decir otra palabra. Porque esto ya es por narices. El humillarnos, el pisar nuestra dignidad, el reprimirnos, el tenernos como nos tienen, el hacer de esto un gueto. Todo esto ya raya en demencial. Esto es demencial. Tenemos unos políticos que son unos inextos, unos incapaces, sin voluntad ninguna de hacer nada cuando debían de estar por el pueblo y para el pueblo. Luego, cuando vengan las elecciones, prometerán, seguirán prometiendo, que es lo que acostumbran a hacer. Pero para no cumplir nada. Nada. Son casi 30 años de mentiras y estamos hartos de tanta mentira y hartos de políticos sin dignidad. Porque no tienen dignidad. La dignidad la tiene el pueblo, que estamos aquí casi seis meses movilizados y casi 30 años luchando por el soterramiento de las vías. Y ellos solo han sabido mentir, mentir y mentir y ya estamos hasta el gorro de mentiras. Ya no tienen credibilidad ninguna. Con lo cual, con lo cual que se planteen, que se planteen el futuro porque lo tienen más negro que nosotros. Aunque esté ahí esa pasarela y aunque estén haciendo las vías para que el ave venga en superficie. Lo tienen más negro que nosotros. Porque nosotros lo vamos a conseguir y ellos se van ahí a hacer leche. Ya está. Bueno, Loli. Ya está. A seguir luchando, Loli. Loli, una de las personas que lleva décadas luchando, luchando para que se soterre. Décadas, eh. Sí, sí. Décadas, eh. Saludos, Jordi. Décadas, eh. Luchando para que se soterren las vías. En el 2006, estamos hablando de hace 12 años, se publicó, publicaron en el boletín oficial de la Región de Murcia que las vías iban a estar soterradas, que se iba a construir aquí una gran avenida. Había un proyecto de construir 1.400 casas, un hotel, un rascacielos, y al final, fijaos el resultado. Este mamotreto, esta estructura, esta estructura asesina, bueno, es el arma. Es el arma con el que los asesinos matan. Un pin de las vías, una chapica de esas coloradas, has coronado. Pues, ¿de dónde eres? De Barcelona creo que eras, ¿no? Esta mañana, esta mañana, Loli, fíjate más, esta mañana, Manolo. Altísima, sí, eh. Unos dos pisos y medio, tres pisos, eh. ¿Eh? Dos pisos y medio, tres pisos. Aquí la escalera está en zig-zag, en el otro lado, está recta, y bueno, es terrible. Eso es. Pues, a ver, si te vienes a Murcia, el día 7, aquí lo podrás conseguir. Y si no, yo estoy ya hace meses, lo que pasa es que, claro, es complicadísimo, eh. Pero quiero ir a Barcelona, quiero también realizar allí alguna retransmisión en directo, para mostrar la realidad de allá. Y también, pues, encontrarnos, ¿no? Con la gente que nos conectamos, que somos ya una gran familia en esta revuelta de la vuelta. Pepe, hasta mañana. Fin de mar. Si no, pues, a ver, se podría enviar algo para allá, eh. Se podría enviar algo también para allá. Algunas chapas, enviarlas por correo. Si hay gente que pide, que las quiere, pues lo buscamos, claro que sí. Esto es histórico, eh. Esto, todo el material que aquí sale, esto es historia. Esto un día lo agarraremos, lo agarraremos y nos sentiremos con mucha nostalgia y se nos caerán lágrimas, eh, de pensar en aquella lucha tan tremenda que llevó a cabo el pueblo murciano. Bueno, dice Isabel que está con Loli, pero que las esperanzas quedan menos. Bueno, va a días, ¿no? Va a días. En Valladolid pusieron pasarela y la tuvieron que quitar. Es decir, igual que es inimaginable, era inimaginable que pusieran una pasarela, perfectamente puede ser posible, aunque parezca inimaginable, que esta pasarela deje de estar ahí. Deje de estar ahí. El asunto está en que esperemos que deje de estar ahí sin necesidad de costar vidas humanas. Hace tiempo escribí un artículo en noeresmás, noeresmás.com, que creo recordar, se titulaba La muerte como moneda de cambio. La muerte como moneda de cambio. Luego, si lo recuerdo, lo pondré también en Twitter. En el que venía a decir que cuántas veces esperan políticos que sucedan muertes para tomar decisiones. El famoso, tomaremos medidas para que no vuelva a suceder. Pero no toman medidas para que jamás suceda, toman medidas para que algo no vuelva a suceder. Entonces, a veces no sabemos cuántas personas tienen que morir para que algo injusto deje de pasar, ¿no? Y es terrible eso. Es terrible. Buenas, Sonia. ¿Qué susto más da? Digo, ¿qué lleva ahí en la mano? Aquí, Sonia. Otra con Miguel. Un muchacho. Otra de la grande de las vías. Otra luchadora, otra huertanica luchadora. Sí. Aquí estamos viendo la mierda que nos han puesto aquí. ¿Quién dice eso dice estiércol? No es que estábamos debatiendo porque nos daba la sensación que estaba más inclinada desde allí hacia aquí. Te voy a decir una cosa. Más que mierda, es basura. Porque de la mierda pueden nacer las flores. De los diamantes, no. Decía Nelsa Curbelo. Y esto es basura, porque es algo que no tiene... La cosa que estamos hablando los dos es las denuncias que el Ayuntamiento se va a llevar. Cuando llueva se resbalen. Cuando se caiga un crío que se haga... ¿Pero quién las paga? Bueno, vamos a bajar nosotros, claro. Ahí está. Muy bien. Ellos ponen el muro para que lo paguen los barrios del sur. Es la administración Trump. No, vamos a pagar todos los barrios. Pero igual. Mira, las luces del río las pagamos todos y ellos los celebran. Las muertes que hayan aquí las pagamos todos. Luego las indemnizaciones y quien los sufre será la familia de los muertos. Yo lo tengo claro. Y ellos celebran tu pasarela. Por ahí no voy a pasar. Y de fiesta. No me subo yo ahí ni aunque me dé dinero. No me subo. En coche todos los días. Luego culpabilizarán a la gente de que los vándalos han estropeado la pasarela. Que por eso cayó tal persona. Que por eso murió. Por eso hubo tal heridos. O culpabilizarán a la empresa que lo ha hecho. Y unos por otros al final. ¿Quién devuelve la vida a la gente? ¿Qué me estás haciendo aquí Lola aquí detrás? Es la Lola. Ya, ya, ya. Si la tengo ya calado. La tengo calado. Aquí la Lola sí que va a tener que pasar la pasarela. Todos los días. A ver, venid para acá. Venid para acá. Thank you. Bye Lola. Vaya un desastre. Vaya un desastre. Vaya un desastre. Vaya un desastre. Yo me voy a ir a cenar aquí. Vamos a hacer una barbacoa. El martes. El martes hemos dicho que nos subimos ahí arriba y hacemos una barbacoa. Sí. El día llevando la vuelta. Y si no nos dejan por aquí abajo. Desde luego, la barbacoa ya está puesta. Sí. Vaya una barbacoa. Madre mía. Cuando salgan los que del instituto me den una barbacoa. De mis kilos pasando para acá a la vez. Eso... Es que es terrible, eh. Es que a mí lo que me asombra... Mira. A mí lo que me asombra es... Que todavía faltan personas que se movilicen. Porque pueden ser su hijo o su hija víctima de esto. Y falta gente que se movilice. Yo creo que faltan todavía padres y madres y abuelos y abuelas que se movilicen. Ya no han despertado. Yo creo que lo que no han despertado... Tienen que ser muy duro. Tienen que ser muy duro. Sobrevivir a la muerte de un hijo o de un nieto. Eso yo no lo quiero imaginar. Sé que hay personas que lo han pasado y se pasan muy mal. Yo nací aquí en Santiago del Mayor. Quiero decir que soy desde que nací vivo aquí. Y por desgracia he visto gente que se ha... Que se ha matado en el tren. Quiero decir que se ha suicidado tirándose. Y yo me apuesto que aquí va a haber una desgracia. Pero eso seguro. Pero lo puedo asegurar. Tardo temprano. Si el problema es que al final las cosas salen. Es que además puede haber. Ya no solamente suicidio. Que hay que recordar que hay... No, no. Eso está clarísimo. Además la barrera... No sé cuánto llegará. Pero un poquito más de la cintura. Claro. Ahí hasta... Ya no es suicidio. Es que una persona le da un poco de vértigo y cae a la vía. Yo no puedo subir. Cae o cae a la carrera. Yo tengo vértigo y no puedo subir. Lo tengo claro. Yo con las haré Ronda Sur. Seré de las que coja el coche. Y haremos ahí el tapón. Hola Jesús. ¿Estás bien? Mira, eso... Yo no puedo pasar por ahí. Lo tengo muy claro. Vamos, ni se me ocurre. Si me suda la mano. Hay que mirarla. Es terrible. Es verdad. Bueno, pues nada. Nos vamos. Bueno, Sonia. ¿Dónde nos vemos todos los días, Jesús? En las vías. Hoy... Mañana otra vez. El lunes yo le decía de si quería vías o procesión. Y quería procesión. Pero hoy le he dicho si vía procesión y quería vías. Claro. Yo también estuve el lunes en la procesión de San Antolí, que sale Alejandro. Sí. Sí, sí. Ahí estuvimos. Llegamos a la casa a las 1 y 20. Sí. Hay tiempo a estar en la procesión, en las vías, en todas partes. Claro. No, hay que... También hay que venir a las vías. Yo vengo todos los días. Vamos a ver, Sonia. Venga. Fin de más, Sonia. Venga. Hasta mañana. Adiós. Venga. Hasta luego, Lola, Miguel. Hasta luego. Bueno. Pues... Ya la gente ha marchado. Allí queda. Allí queda. Vamos para allá. Vamos para allá. Venga. Vamos a ir aquí al grupo. Hoy hay poca gente hoy. ¿Eh? Hoy hay poca gente. Bueno, ha habido suficiente gente. Sí, está bien. Pese a que teníamos competencia, ¿eh? Estaban ahí los colorados. Pero aún así ha habido aquí un grupo numeroso de gente. Mira qué hora se me ha hecho. Yo quería venir a las 9 para acá y mira qué hora se me ha hecho. Pero bueno, son días especiales, ¿eh? Bueno, aquí... La lucha no acaba. La lucha no acaba. No, no, no. A toda la gente. Hola. Hola. Buenas noches. Está toda la noche en la vía luchando con nosotros. Hola. Quiero salir a la tele. ¿Cómo ha ido la procesión? Bien. Estamos... ¿Estamos saliendo en la tele? En internet. En internet. Estamos saliendo en la tele de la gente buena. En la tele del pueblo. Eres famoso. Eres famoso. Yo... Yo... Famoso... Claro. Espero que no. Espero que no. Cecilio es famoso, ¿sabes por qué? Espero que no, ¿eh? Viene a luchar aquí con nosotros para que soterren el ave y no llegue en superficie. Vamos, vamos un poquito más para allá porque puedo ser una especie de pequeño famoso atropellado. Entonces, vamos a ver... Vamos, vamos, espérate. Estamos en directo. Directo de internet. Vamos, vamos a ver. Venga. He conseguido estas chuchas en... He conseguido estas chuchas. Cuéntanos. He conseguido estas chuchas en la procesión. Pero, Clara, ¿qué es lo que no queremos que pase por ahí? ¿Qué es lo que no queremos? ¡No queremos que pase el ave! ¡El ave es lo peor! ¡En superficie! ¡En superficie! Me llamo Teresa. Y que no soterren y que pase por debajo. ¡Que se quite lo del ave! ¡No quiero que salga! ¡Que se torren! ¿Que qué? ¡Aquesto no lo podemos subir todos los días! ¡Nooo! Dice nuestra hermana mayor María que ni se atreva a pasar con nosotros por ahí. ¡Ah, pues yo sí, le tengo unos patiosos! ¡Sí! Bueno, ya está. Decíle adiós. ¡Adiós, Cecilio! ¡En los días! ¿Dónde nos vemos todos los días? ¡En los días! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, Cecilio! Estamos ahí. Clara, Leonor y Teresa. No da una. Clara, Leonor y Teresa. ¡Eh! ¡Leonor es nuestra hermana, es nuestra amiga! ¡Pero no importa! ¡Adiós! 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 ¡Ya solo nos falta comer pipas! ¡Ja, ja, ja! ¡De forma desafiante! ¡Adiós, Cecilio! ¡Nos vamos a casa a ver una película! ¡Adiós, Cecilio! ¡Adiós! ¡Aquí nos vemos cuando queráis, eh! ¡En las vías! ¡A luchar! ¡A luchar! ¡Nos vemos mañana! ¡Televisión! ¡Adiós! ¡Venga! ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta luego! ¡Ay! Bueno, pues aquí tenéis, eh! Toda esta gente que estáis viendo ahora, todas estas huertanicas, qué menos que puedan pasar, puedan cruzar la calle sin necesidad de estrellarse contra un muro, eh! ¿Qué menos? Toda esta lucha que estamos llevando aquí a cabo, toda esta lucha que ya llevamos ciento, noventa y ocho días seguidos, toda esta lucha es sobre todo, sobre todo para toda esta gente menuda, para todas estas personas, para los niños, para las niñas, que serán quienes más veces, durante más tiempo tendrán que cruzar estas calles. Entonces, lo que tú puedes hacer libremente, lo que yo puedo hacer libremente en mi barrio, que es cruzar una calle e ir al otro lado, lo que podemos hacer en estos barrios no lo van a poder hacer cuando construyan este, cuando acaben de construir este muro de la vergüenza aquí en Murcia, eh! El próximo año, 2019, se celebrarán 30 años de la caída, la caída, eh! Se llama caída porque, no sé, un día el muro, eh! El muro de Berlín diría, ay! Se ha perdido el equilibrio y se ha caído, ¿no? Digo esto porque aquí también, el 3 de octubre, hubo una caída de muro, y en cambio no lo llaman caída, eh! Lo llaman actos vandálicos y terroristas, eh! Se ve que hay muros que caen, y se ven que hay muros que son derribados por terroristas, ay, ay, ay! El neolenguaje, neoliberales, que se os conoce, eh! Se os conoce, ¿eh? ¿Cómo jugáis con el lenguaje? Todo muro que separe vidas, debe caer. Es más, lo que no debería es construirse. Y debe caer, y lo debe tirar la propia administración que lo ha construido. No vale hacer una huida hacia adelante y decir, bueno, pues ya que está puesto, no, no, no vale hacer eso. Hay que tirarlo, pero tirarlo vosotros, corruptos. Los políticos honestos, no me refiero a ellos, me refiero a los corruptos, porque un político honesto, un político honesto, no quiere muros. Un político honesto, no quiere este, esta estructura de la muerte en su ciudad. No la quiere. Un político honesto, no la quiere. ¿Quién quiere una estructura que pone en riesgo la integridad física de las personas? ¿Quién la quiere? ¿Quién quiere un muro que parte familias? ¿Quién lo quiere? Políticos corruptos. De estos que ahora están presumiendo, esta Semana Santa, están presumiendo de santos. ¿Eh? Están presumiendo de valores cristianos. Algunos salen en las procesiones ahí arrastrando alguna cruz, que yo más bien creo, yo más bien creo que es la cruz la que hace el sacrificio estando sobre ellos. Porque menuda cruz tiene que ser estar sobre los hombros de los corruptos. Ojo, hablo de los corruptos, ¿eh? No hablo de la gente honesta y buena que salen las procesiones. No, hablo de los corruptos. Saludos, Jesús. Lo digo porque luego pueden quedar dudas. No, no, dudas ninguna. Dudas ninguna. Bueno, pues, nos vamos a marchar. Nos vamos a marchar. Miércoles santo. Aquí en Murcia. Ciento noventa y ocho días. Ciento noventa y ocho días seguidos. De protestas contra el muro de la vergüenza. Contra esta pasarela de la muerte. Y lo que nos quede. Aquí ya veis que no importa que haya, que el día sea más o menos festivo. Todos los días nos vemos en las vías. Todos los días nos vemos en las vías. Fins demà. Hasta mañana. Y con este cartel que refleja el presente, pero también refleja el futuro, porque esto es un peligro. Esta pasarela es un peligro ahora y después. O sea, este cartel ya se puede quedar de forma perenne aquí. Porque es un peligro antes y después. Un abrazo a todos. Fins demà. Nos vemos mañana, eh. Un abrazo desde Murcia. Cecil Océan. Y toda esta gente. Huertanicos y huertanicas. De Murcia. Hasta mañana.